muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal soy el Cate y hoy toca un nuevo vídeo en este caso de boss del mundo abierto para el siguiente boss tendremos que venirnos aquí a esta zona se trata de un caballero nocturno a ver lo primero que tenemos que hacer es coger la la hoguera que está cerca del boss para poder pasar a la noche y bueno aquí tenemos un arma lucerna podéis coger la de paso una dorada dar doble cristal pero bueno no nos interesa pasamos de todo esto lo que nos interesa es seguir adelante coger la hoguera que se haga de noche y aparte de ahí podemos pelear con el con el boss muy bien a ver tenemos un espectro ahí que bueno no dice nada básicamente dice poca cosa nada importante y aquí tenemos la hoguera la capturamos y listo a ver nosotros hemos partido de aquí de calzada norte de lluvia si no tenéis esta hoguera os recomiendo ver los vídeos de mazmorra anteriores a este si lo miráis por fecha pues sabéis cuáles son las primeras mazmorras de lluvia este y bueno cogemos este camino llegamos a puente hacia el asentamiento le quita la marca y bueno vamos a hacer que pase la noche aunque creo que puedo subir algún nivel efectivamente vamos a subir fuerza un puntito más hasta el nivel 40 ya les a ver podríamos agregar un vial mejorado también dos veces el frasco estos y listo ahora ya hace noche y nos debe de aparecer vamos allá cogemos el caballo y allí está lo estoy viendo desde aquí ya sabéis cómo va esto mismo boss de siempre o sea no no cambia nada realmente lo primero que vamos a hacer quitarnos a este oso aquí para que no nos moleste durante el combate vale lo primero ahora bien vamos a por él vamos a ir cargando primer golpe ya sabéis cómo va esto si tenéis magia pues con maya si tenéis físico físico podéis hacerlo de pie a caballo lo importante es simplemente ir del lado que no tenga él el arma veis siempre virando y lo vamos castigando recuperamos vida esto es básicamente un poquito de suerte que os salga bien el combate no salga el tío pegando tres tortas de seguido así que bueno vamos siempre del lado que no tiene arma recuperamos vida y let's go dale ahí un poco de intercambio de daño todo depende dependiendo si sois magia si tenéis muchos viales y ese tipo de cosas pues lucharéis de una manera más segura o no yo por ejemplo estoy haciendo mucho intercambio de daño pero porque todavía tengo mucho estos o sea muchos viales a ver me ha tirado del caballo y me ha matado a ver repetimos combate bueno hago un pequeño corte hasta la muerte y ya está o sea el combate no no tiene más este en un poquito de cuidado y listo así que nada corte dentro y volvemos muy bien yo diría que lo tenemos ya así que vamos a terminarlo y vemos que recompensa nos da como veis ahí lo castigamos los combates a caballo son los que menos me gustan ya está liquidado que nos da ceniza de guerra lanza helada bueno interesante la ceniza de guerra que permite aplicar frío también a las armas creo así que pues esto sería todo realmente no no quiero alargar el vídeo lo importante del vídeo es llegar a este punto está a este punto de gracia y matar al amigo así que nada espero que os haya servido y gustado el vídeo si es el caso de darse un buenísimo like podéis comentar en el canal de comentarios cualquier duda consulta su agencia para el canal no olvidéis suscribiros al canal que ayuda mucho el apoyo la verdad que está siendo muy bueno estos últimos días y bueno espero que siga así la verdad se agradece mucho y nada más nos vemos en el siguiente vídeo adiós gracias